Sorpresas del fin de semana en México, la Secretaría de Energía le da tremendo descontón a los Estados Unidos. Se estaba sacando a una empresa estadounidense del bastante importante yacimiento petrolero Sama en el Golfo de México que querían controlar los estadounidenses, le ha dado el control total y definitivo a petróleos mexicanos. Casi al mismo tiempo, el fin de semana se anuncia el ingreso de la petrolera rusa Luke Oil en sociedad con una empresa de Alberto Bailieres para un pozo, para un campo en la zona del Golfo de México. Así las cosas en estos cambios que se están dando en el sector energético mexicano. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News. Muchas gracias que están viendo estos videos. Las invitaciones de siempre a suscribirse al canal, a compartir el video, a darle like. Gracias de verdad por toda la confianza. Detalles sobre apoyos directos en la descripción de este video. Pueden ustedes encontrarlos. Reiteramos, para propósitos de verificación, para propósitos de la propia audiencia, estas son opiniones que damos aquí basadas, citando las fuentes que se ponen aquí en el video. Pero antes que nada decir esto, son opiniones para que la gente forme criterio, porque luego nos acusan ahí de que inventamos cosas. No es así, nunca ha sido nuestra intención. Gracias por su confianza. Fíjense que se estaba dando a conocer precisamente hoy que el yacimiento Sama, que Talos, una empresa estadounidense, quería controlar, le ha sido cedido a petróleos mexicanos. La Secretaría de Energía estaba desde hace meses, más de un año, analizando a quién estaba en la capacidad técnica y a quién correspondía la mayor parte del yacimiento. Se ha dado a conocer por parte de la agencia Reforma que ya hubo una resolución este fin de semana. Se decía que la Secretaría de Energía premió a la empresa Pemex con la operación del primer campo conjunto con el sector privado, el mega yacimiento Sama. El 2 de julio, el viernes, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, envió un oficio al director de Pemex y al representante legal de Talos, Francisco Javier Noyola, en el que informaban su decisión de que la empresa, de que Pemex, participe en la explotación del yacimiento. Talos es operadora del bloque 7, donde se hizo el descubrimiento de Sama en el 2017, en el que participaba, además de la estadounidense, participaban Premier y Sierra Oil and Gas. Estaban ahí, incluso también se informó que en algún momento venía detrás BlackRock, estaba implicada también en esta empresa social, ya lo hemos comentado bastante, muchas veces aquí en el canal. Tras realizarse, dice Reforma, los primeros trabajos de exploración, se determinó que el campo colindaba con Uchuquil, un área asignada a Pemex, y comenzaron los primeros acercamientos para lograr un acuerdo de unificación, concretado ahora con esta decisión. En el oficio enviado a Pemex y Talos, la CENER argumenta que tras un análisis realizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos sobre las capacidades técnicas de ambas empresas para operar Sama, se determinó que Pemex cumple con los requerimientos. Además, tres días antes de notificar la decisión, el 29 de junio, la CENER recibió un oficio de Pemex Exploración y Producción en el que se le comunicaba que cuenta con la capacidad financiera para desarrollar el proyecto, y prueba de ello es que en el presupuesto de este año tuvo un gasto programable de 544 mil millones de pesos, de los cuales 84% se asignaron a Exploración y Producción. En fin, el caso es que le están quitando a los estadounidenses la posibilidad de detener este mega yacimiento, el control. Ellos habían dicho que les correspondía, pero estaba junto a uno controlado por Petrol Mexicanos y esto salva finalmente a la administración del presidente López Obrador para poder tener bajo su control esto. Ya empezaron desde luego a quejarse. Talos ha dicho la tarde de este lunes 5 de julio que está decepcionada de la decisión de que Pemex sea el operador del yacimiento Talos. Reuters informaba que la empresa Talos dijo el lunes que está muy decepcionada de esta repentina decisión de la CENER de concederle a Pemex la operación de Sama. Digo, van a estar decepcionadísimos. Aseguró que explorarán todas las opciones legales y estratégicas para maximizar el valor para sus accionistas en Sama y considerado por este descubrimiento. Así es que, pues es lo que estaba diciendo Talos en la tarde del lunes, decepcionados de la decisión, pero pues no se esperaban este descontón. Fue un descontón verdaderamente a los Estados Unidos y les va a caer peor la noticia que se estaba dando a conocer también la tarde de este lunes. Que la petrolería rusa Luke Oil comprará el 50% de un proyecto de extracción en México por 435 millones de dólares, pero este se trata del bloque 4 que está junto más o menos cerca del bloque 7, donde está Sama. La petrolería rusa informó en un acuerdo para comprar una participación del 50% en el proyecto de extracción de hidrocarburos bloque 4 en México. Informaron en un comunicado, por este monto que ya les he dicho, el proyecto incluye dos sectores con una superficie total de 58 kilómetros cuadrados ubicados a 42 kilómetros de la costa en el Golfo de México, arriba de Tabasco y Campeche. Dentro de los bloques hay dos campos petroleros con reservas recuperables de hidrocarburos de 564 millones de barriles equivalentes de petróleos, de los cuales más del 80% es crudo y se espera que inicie producción en el tercer trimestre de este año. Talos viene, fíjense cómo son las cosas, quien se alía con Talos, le vende la mitad de la participación, es Alberto Bailleres, el dueño del Palacio de Hierro, bueno, pues este dueño también es dueño de Petroval, y es uno de los pocos que ha hablado con AMLO, y el presidente AMLO ha hablado bien bastante de Alberto Bailleres, porque le entró en serio al tema de la participación de los privados. Digo, de más de 100 contratos parece que se asignaron, estoy citando quizás mal, pero de decenas de contratos asignados, que ninguno funcionó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según ha dicho el propio gobierno federal, pues Alberto Bailleres y Petroval fueron de los pocos. De hecho, Petroval me parece que citó el presidente López Obrador en una de las mañaneras, era una de las tres o cinco empresas que ya estaban por iniciar producción. Así que esto es lo que se está informando precisamente que es Petroval la que se está asociando, el Ban 50 y 50, que este Petroval es por parte del conglomerado mexicano Grupo Val. Dentro de los límites se encuentran dos yacimientos de petróleos, el Ixalquil y el Pococh, con reservas extraíbles de 564 millones de barriles equivalentes de petróleo. Son más o menos estos que ustedes están, que les voy a mostrar aquí. Aquí está en una noticia que aparecía hace un tiempo, precisamente en este portal. Aquí está en rojo el Pococh y el Ixalquil es el bloque 4. Se decía que en el momento Petroval iniciará la producción en marzo del 2021. Se ha retrasado un poco, se espera que ahora sea para el tercer trimestre, pero ahí están entrando los rusos a través del luco. Hoy interesante. También, por cierto, que el presidente habló de esta situación de los daños ambientales por lo del ducto marino que se incendió. ¿Se acuerdan ustedes? El fin de semana, el viernes. Por eso es que se distrajeron con esto y vino la decisión. Dice el presidente López Obrador, aseguró en la mañanera que se repararán los daños ambientales por el incendio del ducto marino de Pemex ocurrido en Campeche, cerca del complejo productor Cumaluf-Zap en aguas del Golfo de México. Ahí bajándolo un poquito, pero pues la sorpresa, la verdadera sorpresa fue este, digamos, descontón de energía de la 4T a los estadounidenses. Los invitaron amablemente a hacerse a un lado porque el mega yacimiento Sama va para petróleos mexicanos. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Adiós!